El presidente de la agrupación de médicos Salud Integral para Campeche lamentó que a la fecha no funcionen apropiadamente los tomógrafos de la clínica de esa institución, así como los del Hospital de Especialidades. Dos hospitales como son el Issste en Campeche y el de Salud de Agroquilosofía en Campeche es increíble que no tengan un tomógrafo. ¿Cómo le hacen a aquellos pacientes que requieren de ese apoyo de imagen? O sea, o los mandan fuera del hospital con todos los riesgos que implica para otras personas pudiendo tener el recurso allá por alguien que no hizo su trabajo, o la otra es que ahí se van con lo que puedan entender sin el apoyo de imagen. Gracias.